No la incomodaron demasiado, sí creo que cruzó demasiado ese panteón. Vamos a ver ahora, Charly, toca de primera para Chinchilla. ¡Gol! ¡Pura vida! ¡Bienvenida a México! Priscila Chinchilla se estrena, debuta y anota. 3 a 0 el Pachuca al frente, Natalia León. Qué bien le va a caer Priscila Chinchilla a este equipo de las Tuzas del Pachuca. Que necesitaba esa jugadora que generara peligro por las bandas. Que tuviera esa velocidad, que tuviera esos buenos servicios con intención. Y bueno, persistió en este partido y finalmente la número 8 de las Tuzas debuta. ¿Y de qué manera lo hace? Con una anotación. Se ha venido combinando muy bien con sus compañeras. Y bueno, en esta ocasión también desde el medio campo, ¿no? Cox para Charly Corral y posteriormente el filtrado para Chinchilla que lo hace de muy buena manera. ¡Qué buen gol, Pau! Un muy buen gol y qué gusto que así es como se estrena Priscila Chinchilla en nuestra liga. Que pase también de Charly en la asistencia ahí para que anote este primer gol. Y ya lo que decías, Nat, la velocidad que tiene me parece que es fundamental para lo que está logrando. La técnica y la precisión que era lo que necesitaban.